Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Estudio Cocina por La Cocina TV. ¿Cómo están chicos? Bien, bien. Hola, bien. ¿Cómo están? ¿Qué es tu nombre? ¿Así? ¿Hace tiempo que no te vemos? Me contaron que le gritaste algo a la presidenta y te respondió con mucho cariño. Malcriada. Ah, sí. Malcriada, malcriada tu presidente. No, no sé, es tu presidenta, pero te respondieron de arrancandante y dijeron, la tolla. Hoy día tenemos un buen programa, empezamos la semana, día martes. Con un nuevo juguete acá en la mesa. Ahí está, esa es una pastera, ¿no? Sí, aprovecho para mandarle un saludo y agradecimiento a Ignacio, mi pata, bueno, Nachito Barrios, Ignacio Barrios de Human Kitchen. Está ya de la cocina TV. Gran conductor de Comfort Food. Si quieren ver todos los capítulos de Comfort Food, ya saben, el YouTube de La Cocina TV nos ha prestado hoy día este juguetito para hacer hoy día acá una locura que nuestro CEO, que hoy día nos abandonó. Sí, pues. Estaba ahí conectado. Así es. Nos dijo, hagamos algo en vivo y ya pues, de aquí les cuento que voy a hacer en vivo. Está en espíritu. Hoy día tenemos una invitada genial, una invitada muy querida por todos los peruanos, muy querida por los jóvenes, por las jóvenes, recordada además. Y Piero va a hacernos el favor de presentar a nuestra gran invitada. Hoy nos visita la más tierna de la televisión peruana, quien fue parte de la adolescencia, mi adolescencia, claro, de todos en A Vacilar, recordarán el programa. ¿Lo recuerdas, Gabo? Sí, lo recuerdo. ¿Lo recuerdas, Francesco? ¿Fuiste académico? Era fiel. No, nunca. Yo viví en Piero, acuérdate tú. Ah, verdad. O sea, nunca vine a Lima a ver. Tú sabes que Piero iba siempre, él era la momia, yo era la momia, era la momia Piero. Y ahora es la nueva cara del entretenimiento infantil. Así es. Demos la bienvenida, chicos. Demos la bienvenida. A la gran. A la gran. ¡Tracy Breaux! Hola, ¿cómo estás? Hola, guapa. No te preocupes. ¿Cómo estás, chico? Bienvenida. Siempre estás. Bienvenida, chico, guapa. Asiento, por favor, estás en tu casa. Qué lindo, me encanta su cocina. Ay, qué lindo. Mira, acá tienes una cámara para dirigirte a todos tus fans, allá nos van a estar ponchando y por ahí algún detalle también con Genaro. Genial. Y bienvenida, bienvenida a Estudio Cocina, este set con mucho cariño donde cocinamos a nuestros invitados mientras conversamos. No, no, no. Yo estoy de hecho... No, no, no. Sí, dame tu mano. A veces sí. A veces sí. A veces ha pasado. Hemos cocinado a alguno que otro invitado. Pero acá tenemos a una ambulancia afuera esperando cualquier cosa. Perfecto, ya. ¿Cómo estás, Tracy? ¿Cómo estás? Muy contenta, demasiado feliz de conocer su cocina, conocerlos a los dos. Y sobre todo estar un poco aquí en este tiempo con todos sus seguidores y contarles lo que venimos haciendo en el Espacio Infantil para Todos los Niños. Sí, muy importante, sí. Así es que entre la cocina y el infantil, vamos a les voy a contar todas las cosas que estamos preparando. Sí, porque siempre que hay show, aquí también hay comida. Sí, claro. Y vamos a hablar de repente de cuáles son los bocaditos o los snacks favoritos de los niños, ¿no? Esto, ahora es toda una historia, ¿no? Porque antes, antes, en las fiestas infantiles tenías tus chicitos. Claro. Tenías tus galletas triple X de color. Pero ahora ya todo fue por el centro. Pero ahora ya hasta sin gluten. No, claro. Crudités de verduras, con mousse. O sea, yo creo que el balance está bien, ¿no? Sí. Oye, de verdad que eso ya es como que la historia de cada mamá, cada papá. Claro, claro. Y está buenísimo también controlarles el azúcar a los chicos porque de pronto pues con las siete de la noche ya están como si fueran nueve de la mañana, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí. Pero hay esa tendencia de cumpleaños, de mesas, mucho más naturales, ¿no? Bueno, y tu canal de YouTube o la página donde tú tienes tus shows, ¿cómo se llama específicamente? Se llama Tracy Club Kids. La YouTube es TV Kids y la de Instagram es Tracy Club Kids, que ahí también subimos todos los que son contenidos para poder ayudar a las mamás a hacer con cosas de la casa, actividades para niños. Ah, y creatividad. Qué bacán. Es que realmente las profesoras, bueno, nosotras ahí en el nido, porque tengo un nido. Ah, no te creo. Sí, que se llama Tracy Club. Entonces ahí con todas las profesoras así quemamos cerebro para tener las cosas más divertidas con los chicos y sobre todo que puedan reutilizar, ¿no? Cosas desde las, no sé, las cajas de leche, los conos de papel higiénico, hacemos cohetes, casas, castillos y de verdad que es súper divertido. Yo de hecho, como papá, siempre he sentido que en vacaciones es un reto mantener entretenidos a los chicos. Si es que no los puedes meter a algún acuso de cosas o talleres y se quedan en la casa, bueno, hay que fomentar la creatividad y por supuesto yo trato, en mi caso, de alejarlos bastante de la tecnología para que tengan mucho más creatividad. Limitarlos. Es que lo que pasa es que ahorita, de verdad, yo siento a veces en el nido que hay un tema con los papás que quieren que sus hijos hagan de todo, ¿no? Y también es importante el aburrimiento, porque cuando el niño está aburrido, crea cosas y ayuda a su imaginación de de pronto ver una caja, estoy aburrido, ah, la caja la convierto en un cohete, ah, la caja la convierto en un carro. Pero si todo el tiempo le estás dando cosas que hacer, su cerebro no va a pensar en ¿Tomas café? Sí, amo. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Ah, bueno, está un cafecito corto, pero no te quemas porque siempre acá empezamos con un poco de café. De hecho, en tu equipo tienes profesores, psicólogos, artistas que te ayudan un poco a generar todo este contenido y generar... Tenemos profesoras, hay músicos, bueno, yo tengo una especialidad en arte terapeuta para niños, entonces, esta formación me permite tener espacios artísticos en donde mediante esta expresión artística, por ejemplo, arcilla, los niños que analizan algún tipo de emoción que estén vivenciando, ¿no? Entonces, lo lindo del arte es que te ayuda a expresarte sin presión, entonces, la verdad que para nosotros la música, el arte y el juego, digamos, que son nuestra metodología tanto en el nido como en nuestros shows infantiles. Genial, ¿y extrañas la tele, Tracy? De hecho, lo que pasa es que, imagínate, trabajar tantos años con Raúl, obviamente, extraño ese vacilón de todos los días, ¿no? O sea, igual es un trabajo, es una responsabilidad, pero esa energía de todo el grupo humano que vivimos hay más de 10 años. ¿Cuántos años? ¿Más de 10 años? Sí, entre los 17. Mientras vamos conversando, yo ya voy cocinando, porque hoy día el reto es grande, el reto es grande. Justamente les iba a contar lo que hoy día vamos a cocinar. Por favor, mi querido. Tenemos acá una batidora que, en este caso, solamente la vamos a utilizar como una pastera, porque estamos haciendo, vamos a hacer una pasta artesanal desde cero, o sea, vamos a hacer la masa desde cero y eso es un tema crítico. Yo una vez hice ñoquis desde cero, empecé a las 11 de la mañana y terminé más o menos a las 7 de la noche. ¿Sí? Sí. Éramos como 5 amigas y dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente, vamos a ñoquis, le robimos la papa. Yo creo que lo suyo es el tema infantil. Bueno, porque hemos hecho ñoquis también en medio hora. Sí, en medio hora. Yo juro, yo creo que nos excedimos en la conversación. Yo creo que la largamos. Bueno, vamos a hacer la masa de la pasta mientras vamos conversando y el tip rapidito, ¿no? Acá yo tengo medio kilo o 500 gramos de harina, harina sin preparar, un poquito de sal, le pones una pizca de sales, por cada 100 gramos de harina, un huevo. ¿Un huevo entero o solo yema? Un huevo entero. Hay la versión de yema, pero normalmente dos yemas reemplazan un huevo entero. Ah, ok, ok. O sea, tendríamos que usar 10 yemas y solamente la queremos hacer de yemas. Cualquier pregunta me detienes, ¿ah? Es una persona de unos, uno, me subimos el fin de semana en Tacna, en la feria. ¡Ah! ¡Qué lindo! Varios amigos fueron, ¿ah? Demasiado, o sea, cada vez que estaba ahí parada y veía la variedad de propuestas gastronómicas, decía, wow, qué país para estar y delicioso. O sea, pasabas por la sierra y tenías de pronto tu cu, y de ahí pasabas por el Tumbre una leche de tigre. Delicioso, ¿no? O sea, es negra, de ahí la comida de la selva que yo amo. Deliciosa. Y me compré unos tallarines de abancay. Ajá. Que me han dicho que son espectaculares. Y cómo eran, cuenta, ¿no? Y eran súper gruesos y tenían como que, eran huevos, o sea, la masa, que eran huevos de... De gaina marido, de corral. Exacto. Dicen que eso hace la... La diferencia, ¿no? Sí, bien amarillo, ¿sabes? Sí, son deliciosos, ¿no? Y, y... Bueno, yo quería saber, ¿cómo llegas, tú acabas de contar que llegas a los 17 años a vacilar? Ajá, sí. Eras muy chica. ¿Y cómo llegas tú? ¿Por un casting? ¿Te pasaron la voz? Es que esto es muy gracioso, ¿sabes? Porque yo entro a todo este mundo de la televisión porque mi mamá decía que yo era muy tímida. Entonces, un día dijo... ¿Y eres tímida? Ahora sí soy tímida, pero, o sea, cuando conozco personas tengo que primero como observar, no soy alto, piense ahora. Ah, ok, ok. Sí, sí. Pero cuando mi mamá me mete, es como que ya, vamos a meterla a una escuela modelo para que se suelte porque es demasiado tímida y creo que se le pasó a la mano después. No sabía lo que se metía. No sabía lo que se metía. Y bueno, y así, y en una de esas escuelas me dijeron que vaya al Miss Teen en Ecuador. Ya. Y Jessica me manda el Miss Teen en Ecuador y yo estaba feliz porque me habían pagado el hotel, el pasaje, entonces yo fui a vacaciones. Claro. Y jugando en el Miss Teen mundial. Cuando llego aquí y teníamos que hacer el programa, dijeron, hay un casting y bueno, ya era la segunda vez que iba y fui demasiado gracioso porque fue un casting en vivo. O sea, Raúl estaba con sus modelos. Ah, ya, ya, ya. Y es como que, ya, hay un comercial, que entre la chica, por favor. Ya, yo soy la chica. Este, que entre, que entre. Y yo, ay, me lo quería morir porque todos los académicos estaban muy empóricos y… Además, tú te habrás quedado impresionada con la belleza física de Raúl Romero. Claro, yo estaba en paz. Ya. Pero él, no sé, o sea, hubo una química… Él es encantador. Encantador. Es encantador. O sea, en un par de segundos. Además, creo que en ese momento nació eso, lo de Tracycitas. Sí, claro. Tracycitas en Perú. O sea, ahí nomás. Y ahí, como que yo sentí muy en confianza y ya, pues fui yo. Y te quedas de diez años. Y te quedas de diez años. Fui como, cuando soy con mis amigos… Pero, ¿te eres consciente de que eres el crash de una generación entera casi? Sí, a veces… Ahí en el nido, tú sabes… ¡Ay, los papás! Ya, sí o no. Para recoger… ¿Por qué siempre viene ese señor a recoger su hijo? Porque tú no eres para mamá. No, viene con sus patas todavía. Sí, claro. Me manllo yo. ¿Sí o no? No es más, saben las actuaciones. De pronto ponemos… La coordinadora pone… Por favor, esta invitación es solamente para mamá y papá. Y de pronto toda la familia. Sí, claro. Todos los primos. ¿Cómo estás? Mi primo, mi tío… ¡Ay, qué lindo! Sí, claro. Pero muy gracioso. O mamá, ¿no? Como que, ¡ay, tres visitas! Yo te veía. Yo era una académica, ¿no? Entonces, es demasiado tierno. Yo siempre soy muy agradecida con ese cariño genuino, espontáneo, que de pronto han ayudado en el tiempo. Sí. Y que, de verdad, yo ya perdí la identidad y ahora en la calle es como que tres visitas. O ya tengo personas que dicen, ¡ay, cómo está Peter Pan! Y es el nuevo Blanca Nieves. Entonces… Oye, ¿y qué opinas de esta metamorfosis que ha sufrido nuestro amigo Roger del Águila? Ajá, perfecto. ¿Lo has visto? Sí, lo vi cuando intentamos hacer el remake de Bacilar. ¿Verdad? Estuvieron juntos… En Panamericana fue, ¿no? No, en América. En América, sí. Compró TV, ¿no? Un verano fue, ¿no? Sí, un mes. Iba a ser un verano, pero fue un mes. Parece que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno. Lo importante era… Participar. Ya sabes, Rafa. Sí. Y… Estuvo chévere porque, de verdad, que ver a… bueno, con Thalía sí somos mejores amigas. Ah, somos mías hasta ahora. Sí, somos muy, muy amigas. Muy guapas, Thalía. Con sus plantitas, ¿no? Y hablando con los árboles y… Tiene una onda, pues… Un fin. Claro. Es que, bueno, todo lo lístico tiene una onda energética que… Que se puede como validar, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre en… En las plantas algo energético positivo tiene que… Sí, mi amigo Pablo Salarrea cree en las plantas, por eso pasa. No, no, no. No, no. Las que la cree tanto en la planta que se la fuma, pero… Escúchame. No, no. ¿Te acuerdas de la momia? Claro, la momia. La momia me la encontré… Personaje. En un evento… ¿Hace mucho? En Plaza Lima Norte. Hace como… 6 meses, 7 meses, o el año pasado. Porque dijeron que había pasado mejor vida de la momia. No, no, no. No, no, no. Porque… No, no, no. Porque yo lo hice hace poco y dije… De repente… Está bien, está bien, está bien. No, yo lo hice. O el año pasado, más o menos. Este… Guapísimo, también. Guapísimo. O sea, yo era cuando… Cuando me mandan… Como que a veces por el Instagram, me mandan como pedacitos del programa. Los apodos que ponía Raúl eran… Deliciosos. Deliciosos. Divertivísimos. Claro que ahorita como está la televisión y como… No se podría. Cuando te mandaba… Cuando te mandaba a cantar… Ah, no, claro. Es momentos épicos, ¿no? Si hay algunos videos que yo digo… Ojalá que me gustó. Pero bueno, te esperamos Raúl algún día en la sección de cocina. Yo le hice esta pregunta… Sería un gasilón, ¿eh? Le pregunté a Katy Caballero y me dio tu respuesta, pero ahí yo te voy a hacer la pregunta a ti. A ti, por ejemplo, ¿te parece guapo, Raúl? Físicamente… Sí, físicamente. Sí, o sea, sí me parece guapo, ¿sabes por qué? Porque también me he hecho esa pregunta antes, pero no sé si es porque a mí el sentido del humor de un hombre… El conquistador. Me parece fundamental y su seguridad y que sea inteligente. Entonces, Raúl es para mí un sentido del humor súper chévere, es súper inteligente… Sí, súper. Y, aparte, es muy seguro de sí mismo. Claro que sí. Esos tres componentes, es como que esa tarita transparente… Claro, yo tenía un amigo en el barrio que le decíamos el chancao. Saca tu línea. El chancao. Pero el tipo bailaba espectacular, divertido, tenía una confianza en sí mismo, una personalidad increíble… Olvídate. Y nosotros estábamos conversando a media hora con una chica y ella se está pidiendo matrimonio. ¡No! Olvídate. Es un éxito. No, miren, habrán visto que la masa ya está tomando… Simplemente le estoy amasando un poco para que… Me está ligando, ¿no? Exacto, la harina se active y miren, no hay mucha ciencia. O sea, 100 gramos de harina por huevo… Quedó bien un pedito igual. Y queda perfecto, ¿no? Los huevitos de corral, ¿no? Sí, claro. Y, nada, ahorita la voy a envolver en film, reposar media hora o 20 minutos. No, eso me desay nada. Le echaba un buen aceite de oliva y aceite de oliva. También un poco el color es porque le echaba un buen aceite de oliva, miren ese color maravilloso. El color líquido. Ha tostido un colorcito hermoso. Entonces le echaba un chorrito de aceite de oliva y a luego reposar para que se hidrate bien la harina. Pagale y Medina. Si tuviste algo con Raúl Romero me pregunto. Imagínate a Raúlito, yo lo he visto como papá. Yo tengo una anécdota buenísima. A ver, cuéntala, cuéntala. Que es épica. Sí. Bueno, yo empecé chibolita en el programa. Recién empezaba pues con este tema de los enamorados, porque yo empecé tarde. Ya. Y mamá siempre ha sido muy como estricta, ¿no? O sea, como que casi diría que mi enamorado sea el príncipe. Ah, claro. Todos los papás y mamás quieren el mejor. Yo empecé a estar muy enamorado y mi mamá no sabía. A los 25 recién, ¿no? A los 18. Ah, ya. Es cierto. Entonces estaba con Talía, le estaba contándome el camerino así y todo. Ay, no sé qué, pero me lo enoja. Y salgo al aire y Raúl había estado con la parabólica. Y te quemó. Y me dice, felicitas, dirigente a todas esas chicas que están muy enamoradas y no le han contado a su mamá. Mira, se me bajó la presión en ese momento. Pero bueno, por favor. Alguien está, digamos, un abuelito, un chocolate, algo para revivir. ¿Pero te sorteaste? Sí, sí. Sí, un abuelito, chicas. Sí, bien que no sé qué. Terminé el programa y se llamaba Férdidas y mamá, ¿no? ¿Qué, crazy? ¿Pero le contaste ahí? Claro que ya le pude contar. ¿Pero ya se los oí? ¿Sabes que las mamás tienen un sexto sentido? Un sexto sentido. Y dicho y hecho. ¿Ibas a tener un proyecto con Talía que se iba a llamar? Ven a vacilarte. Sí, eso lo grabamos antes de ir al remake a vacilar. Ah, ya, ok. Iba a estar por YouTube, realmente. Y bueno, la verdad es que nosotras nos emocionó mucho el hecho de poder volver a América en ese momento y tener esa posibilidad de volver a hacer algo más específico como lo que fue a vacilar. Entonces, optamos por este... Pero, ¿y lo dejaron en stand-by? Lo dejamos en stand-by. Durante los diez años que estuviste en vacilar, ¿te fuiste un año y medio? Más o menos. Sí, me fui un año y medio en el dos mil... ¿Qué año fue el Teatro Remoto en Perú? 2007. 2007. 2007 porque teníamos un proyecto de un programa infantil. Ya. Y este... Y al final, eh... el canal tomó otra productora, entonces por eso volvía a ProTV. O sea, ProTV iba a producir un programa infantil. Ok. Pero al final no se pudo y ya, entonces yo regresé en el dos mil ocho. Ese año y medio, digamos que fue para que tú ibas a hacer otro proyecto con ProTV. Ajá, sí. Y después no prosperó y te dijeron, no, mejor ya regresa y te va a vacilar. Ah, ok. Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Ahora te animas fiestas infantiles. Hacemos fiestas infantiles corporativas. Ya. Realmente, fin de año, el día del niño, pues ahora estamos con... En Perú, este, con esos shows... Ah, con Pro en Perú se está en Tacna. Sí. En lo de, claro, pero mucho gusto. En Perú, mucho gusto. Porque, digamos que lo que hacemos en el show, por más que es súper vistoso y tal, es poder enseñar a los chicos cosas sobre distintas provincias. Por ejemplo, en este show enseñamos sobre Junín y Ayacucho. Ya, lindo. Este, sobre las regiones. Hacemos juegos de memoria, pero con lugares maravillosos de Perú. Entonces, como para que los chicos también jugando aprendan, pues, ¿no? Eso antes a este programa que era Los Reyes de Playback. Ah, en Latina. En Latina. Sí, sí, sí. Y de ahí, este, y de ahí sí estuve un tiempo en esto en guerra, pero fue muy, muy cortito porque... Tuviste un accidente, creo, ¿no? Sí, o sea, me desgarré un músculo de la parte de atrás de la pierna. Claro. Pero realmente, como dicen zapateros o zapatos, entonces... ¿Tú no te sentías feo? No. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te hacía sentir incómoda cuando estabas en esto en guerra? Primero porque... ¿El tema físico o porque no te gustaban mucho estas cosas medias armadas, que forzaditas? O sea, en principio porque sentía que era de demasiada estresa física, casi como de... Atleta. Atleta, claro. ¿No? Sí, sí, sí. No sentía que me apasionaba hacerlo. Y dos, porque yo antes de pelear prefiero como... Paz. Sí, claro. Te vas a decir algo que me va a afectar. Primero que no voy a liberar el... Frente de la televisión, a menos que sea algo muy genuino, muy emotivo, pero... No te gusta mucho lo armadito, digamos. O sea, no... O sea, lo que pasa es que igual lo llegas a hacer todo armadito, porque la frustración, la piconería, eso es difícil que no se hagan. Estoy absolutamente... Vamos a hacer una salsa de pomodoro. La salsa de pomodoro italiana clásica es, básicamente, puro tomate, de buena calidad. Un poquito aceite de oliva, y a lo mucho un poquito de albahaca, laurel... ¿Cuál es tu referente en cuanto a animación infantil? ¿Creerías que Yola...? Bueno, a mí me parece que Yola marcó una época increíble para todos los niños de ese momento, ¿no? Y, la verdad, algo anecdótico es que cuando, lamentablemente, Yola partió, mi mamá me llama llorando, y me dice, es que me duele demasiado, porque... Yo me acuerdo todas mis tardes que veía, ¿no? Entonces... Tu mamá veía, claro. Entonces, este... El cuidado a ella le ponía todo lo que era el trabajo con niños es respetable, y yo creo que es algo... Sin duda tiene que ser un referente, porque cualquier persona que trabaje con niños tiene que tener la responsabilidad, o sea, ser consciente de esa responsabilidad, ¿no? No simplemente porque, o eres conocida, y dices, ah, ya, ¿qué hago? Me meto a hacer cosas infantiles, o me meto a trabajar con niños. No, no es fácil. No es fácil. Y además, tú partiendo de ser, de haber estudiado pedagogía, y también ser profesor de niño, tener un niño, creo que tienes las herramientas más adecuadas para tratar con niños, porque no es fácil, ¿no? Sí, no es fácil, aparte porque el niño cambia todo el tiempo, entonces... Claro. Tú, si estás en un escenario igual grande, tú puedes omitir eso, pero la conexión que se crea con los chicos es única, y es una adrenalina bien bacana. Dicho eso, ¿a ti te gustaría, quizás en un futuro, ser, digamos, la próxima Yola, o no sé, ser así un referente en animación infantil? Yo creo que Yola, como Nubeluz, como Shusha, como todas esas personas que trabajan con niños, tienen su propio estilo, ¿no? O sea, yo creo que desde lo que yo hago, me siento súper feliz de hacerlo. Ok, ok. Me encanta mucho, sobre todo, tener el arte, como te decía, como referente para los chicos. En los shows hacemos también cosas así, entonces, el referente siempre está, ¿no? Porque coges ideas de bastantes personas, pero no, yo creo que nadie es... Claro, uno tiene su estilo. Ese es tu estilo, tu style y bacán, bacán. Te cuento que hace poco, la semana pasada, de hecho, estuve en un circo. Fui con mi hijita y una persona que también nos acompañó, y la pasamos bien hace tiempo que en un circo, ¿no? Mi querido profesor, eso quería que cuentes. El circo al que fui fue el American Circus, que está en plena temporada de funciones. La verdad que la pasamos súper bien. Me volví a conectar un poco con ese niño interior y según también las locuras de la producción que me hicieron hacer. Yo creo que tenemos una notita. Vamos a ver, una nota que hemos hecho ahí, un VTR, un video, para que vean cómo la pasé en el American Circus. Por favor, ahí producción, pueden lanzarlo. Vamos a ver. Wow, American Circus. ¿Pero? ¿Qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? No, ¿tú qué haces acá? No, ¿tú qué haces acá? He venido a ver pues a mi American Circus. Escúchame, la producción me dijo que yo estaba muy tranquilo, que no hacía retos. Mandaban siempre a Gabriel y a mí nunca. Me han mandado para acá, para el American Circus, y yo no sé qué me va a esperar. ¿Me acompañarás, me imagino? Claro, ahí tengo que estar para grabarte. Ya estamos con Javier, aerealista aquí del circo American Circus. ¿Qué truco me vas a enseñar? Es de la disciplina de los actos aéreos en el circo. Entonces, bueno, se requiere mucha fuerza. Te tengo miedo a la altura. ¿Cuántos años haciendo eso tú? Yo llevo como 15 años haciendo esto. Lo vemos y vemos si lo logramos, ¿o no? Vamos a hacer algo sencillito para que... Doy un paso atrás y tú mismo eres. ¿Qué hacemos? Me voy corriendo ahorita. Como diría el chavo, muy fácil, sí la hago, una más difícil. ¿Tú crees, crees Pierito? ¿La hacemos o no la hacemos? ¿Qué te parece si yo agarro la cámara y tú lo haces? Este no es mi reto, creo. Gabriel, esto es por ti. Oye, ya quisiéramos ser como Javiera. En el futuro. Futuro vendedor de canchita de popcorn. Ya saben, en el American Circus tienen que venir a ver a Javier. Porque a mí definitivamente no me van a caminar a ver. Estamos con Occram. ¿Cuál es tu arte? El Lula Gula. Queremos ver a ver si lo podemos lograr. Es un reto. A ver, Piero. Yo también. Acá sí. Comerá. Imagínate si con uno no puedo. Bueno, Pierito, me quedo aquí viendo la función que ya va a empezar. Estamos en la función de las 5 de la tarde. Me quedo viendo el American Circus. Que es muy duro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. gente me despido, me voy al set con Abriel contigo y ya saben estudio, cocina, mientras hacemos cocinas ricas también salimos a hacer este tipo de retos. ¡Gracias! ¡Chao! Estoy realmente me quedado anonadado con tus virtudes para mirar. Mira lo que me hacen hacer acá la producción. Estaban esperando que te hagas una vueltita. Sí, no, me engañaron, me dijeron, no, tú vas a ir solamente a ver la función, me sacaron hasta en el mes, la gente aplaudió un show ahí con el payaso, pero bien bacán en verdad. Hay que hacer un poco de show. American Circus, mando un saludo a todos ellos, está ahí en el Jockey Club, así que a todos los que se quieran animar a ir, busquen, nos divertimos un montón, comimos canchita y manzana caramelada. ¿Qué también? Un saludo mágico, ¿no? Que ya no voy a hacer algo. Es así. Conectas así, al toque con tu niño interior. Pero tu etapa como mamá, o sea, me imagino que alucinante, porque encima eres profesora, eres una chica dulce, maternal de hecho, tu etapa como mamá, ¿cómo la vives, no? O sea, cuando, desde que empezaste, desde que nació tu hijo que tiene nueve años, ¿cómo te cambió la vida? De hecho, desde que pensaba, cuando era más chibolat y tener hijos, decía, como que todo va de la mano, ¿no? Y decía, bueno, la mamá más aprendizaba, que estoy en el día donde yo trabajo, entonces yo trabajo bien, me vea una, a la 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 una. Te habías hecho todo. Te habías hecho todo el camino, pero bueno, como la vida misma, siempre, te da la vuelta. Te pone retos. Pero yo sí paré de trabajar en el 2015, en el 2016, me tomé dos años para estar Bueno, sí tenías la posibilidad, increíble, ¿no? Sí, de hecho, como había trabajado de chibola, me dijo, bueno, este momento es para mí, para poder disfrutarlo, y bueno, siempre he tratado de hacerlo yo, o sea, no... No depender de ayuda, digamos, sino hacerlo tú mismo. Y bueno, y ahora mi hijo, por ejemplo, me acompaña a todos lados. Bueno, eso genera una conexión importante, ¿no? Sí, hemos viajado juntos en los shows, a provincia en el que tenía dos años, entiende perfectamente mi trabajo. Y bueno, eso, por más que no, no es que le afane para nada de esto. Ok, no le gusta, pero lo conoce y te acompaña. Y nos acompañamos muy bien. Hablando de la maternidad, tú lanzaste un blog sobre maternidad. Sí, como estaba rebasada de amor. Y desbordando de amor. Desbordando de amor y con las hormonas ahí, ahí. Ya tenía loca todas mis amigas hablando de lo que se sentía su mamá y dijo, bueno, voy a abrir un blog y escribir ahí. Que se llamaba Mami. Que se llamaba El Diario de Mami, ¿no? El Diario de Mami. Que lo abrí los tres, cuatro primeros años y conecté con un montón de mamá. Ah, pero cuatro años es un montón de tiempo, ¿ah? Sí, lo estuve ahí así a post, así, ¿no? Y después ya pasa el tiempo y lo he vuelto a leer y decía, pero qué intensa. Tú misma no te reconoces. Sí, bueno, pasa, pasa, pasa. Sí, de verdad. O sea, es una emoción muy fuerte definitivamente poder tener un hijo. Es como... Es un amor no conocido. Hay un juego que quisiéramos compartir contigo que es el reto del susurro. Ya. Acá nosotros en la producción tenemos a unos creativos que se han escapado de la masa, de una serie de establecimientos, olvídate, ¿no? Entonces, esto consiste en que tú te pones unos headphones, vas a poner una música cualquiera, volumen alto, y yo voy a decirte una frase si tú tienes que tratar de adivinar. ¿Me escuchas? Escucho. Ah, ¿sí me escuchas? Te leo, te leo. Te leo, sí me escucha, dice, ya. La frase es la siguiente, ¿ah? Eso va para ti, ya sabes quién, mi querida. Lo importante... Lo importante... Es participar. Es participar. Ya, mira. Exacto. Pero... Ya acabó. Es mi defensa... Puedo oler un poco los labios. Es mi defensa o la defensa de la gente de producción. Estoy defendiéndote la gente. No, ya ni te pongas porque solo es una frase. Ya, una más. 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 Te hacemos... ¿Qué? Te hacemos... ¿Tiempos? Te hacemos cositas ricas. Cocinar. Ah. Te hacemos... ¿Qué hacemos? Cositas ricas. Te hacen cosas ricas. Te... 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 Hacemos cositas ricas. Te... Hacen cosas ricas. Sí, sí. Exacto. Muy bien. Bravo, Tracy. Empieza que se le eslogan del programa. Acá en Estudio Cocinas, donde te hacemos cositas ricas. Ah. Sí, sí. Estaba cerca. No, lo hiciste bastante bien. Para el juego que nos han dado, imagínate. ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta. ¿A tu hijo lo has hecho toda la lonchera de la vida o no tanto así? Sí, o sea, mi especialidad son las harinas también, pero... Con mantequilla, ¿no? Una cosa así sofisticada. Al Alfredo, a lo muy rico. Y el Romero. Este... El Tomate. El Tomate. El Tomate. El Tomate le he puesto una hojita laurel, sal, pimienta recién molida, negra. Ajá. Y le voy a poner un poquito de tomillo también seco. ¿Has lanzado tu primera canción también infantil? Sí. Se llama Los Colores. Los Colores. Cuéntanos un poquito sobre esa canción. La verdad es que yo tenía como que esas ganas de hacer un video para niños desde hace ya un par de años. ¿Videos? Ajá. Me canciones con videos. En el canal de YouTube vamos a subir contenido para los niños. Ah, ok. Por ejemplo, ¿no? Nosotros en el niño también tenemos terapistas en lenguaje. Entonces vamos a hacer un video, por ejemplo, con 10 primeras palabras. ¿Cómo empezar a baguncear con los niños? Ya. Como de... Se cayó. Y el avión. Ah, ya, ya. Esas cosas, esos videos, los vamos a trabajar. Bueno, y si nos puedes ahora sí compartir un poco de la canción. Se empieza, por ejemplo, ya llegaron los colores, para hacerte sonreír. Sonos, suenan los tambores, vamos a sonreír. Y el coro es rojo, como tu corazón, son sol, verde. Como las hojas en el árbol, crecen amarillos. ¡Eso! ¡Ah, qué lindo! ¡Bravo! Es el momento de comercial de Estudio Cocina San Pellegrino. Espera un ratito. Todos nuestros invitados hacen un comercial de San Pellegrino. Pero sarcástico, ¿eh? Sí, o sea, no lo sarcisa. No nos dan bola. No nos dan bola. No nos dan bola. Y tienes que hacer una cámara de Genaro, en esa. Lo que tú sientas. Acuérdate de tu casting cuando eras chibola, de agua. A ver. Ahí, con la cámara de Genaro, que está ahí. Él, él. Él, ahí. A ver, sí claro. Bueno, acá en La Cocina TV, Estudio Cocina con Pellegrino, que está demasiado rico. Así es que no te la puedes perder. Tiene gas, agua mineral. Así es que es demasiado deli para cuando estés cocinando tu salsa cómoda. Delicioso, ¿eh? Muchas gracias. Pronto en todos los grifos de la capital. Apóyanos. 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 Voltean a vernos. Voltean a vernos. Que también hay otro reto por el que pasan todos los invitados, que se llama el reto del extra huevo ordinario. Todos nuestros invitados hacen un huevo frito. Ya. Y todos vamos a salvar. Pasan por nuestras extensivas críticas y lo probamos. Y hay un ranking. Ya. ¿Quién va a ocupar? Hasta ahora va para el orto. Perdón por la palabra. Estefania Oroé. Hasta ahora es difícil que... Y ahí tenemos nuestro ranking. Porque el huevo en menos cuatro tiene, mira. Se hace una sartén de hierro fundido. Este es el reto. Sí. Solamente hay que... Todos lo han hecho acá. Hay que... Tener cuidado. Vamos a ponerte uno... Un secador para el mango, para que te quemes. Ahí está, este pinky. Sí. Tracy, tú estás sola. Sí. Solamente... ¿Tú tienes un tutorial, el café? Mira, voy a cuidar... Sólo ten cuidado de agarrar con el paño para no quemarte. Te digo que la sartén... El único tip o la única información que te puedo dar es que la sartén de hierro es más gruesa, entonces demore en tomar temperaturas. Ya, este huevito... Muy bien, claro, eh. Huevito. Ya, ya. Ahí tienes aceite, tienes esto. Yo siempre he preocupado que no se vayan a quemar, nomás. Ya, bueno. Vamos a esperar primero unos diez segunditos. Sí, por supuesto. Que tú digas, está bien. El secreto está en que el huevo sea con mucho amor. Entonces, digamos... Ah, ya. Digamos que le tengo que dar a ustedes unas palabras de allí entre el huevito. Ah, que... Huevo, 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 ra, ra, ra. Eso, gracias. Huevo, huevo, ga, 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 ga. Monte del Rey. Monte del Rey. Ya, tu turno. ¿Quieres decirle algo para que salga lindo, marito? Huevito, huevito. Sal de tu caja. Huevito, huevito. No defraudes a esta invitada, por favor, que salga hoy día. ¿Cómo tiene que ser? Huevo, perfecto. Huevo, perfecto. Ahí está. En la palma de mi mano, de mi mano. Esa parte es importante. Muy bien. Ahora que hablamos justamente de contenido, dijiste la Miss... ¿Cómo era la de...? Issa. Miss Issa. También hay un montón de... que deben ser toda la familia. Por ejemplo, mi hija mayor, ya empieza a ver videos de este chico, Mr. Beast. Ah, pero eso es para mayores, ¿no? Pero hace como concursos. Dime si no para quitarse. No, no. Blippi es lindo también. Blippi. Quiero ver el Blippi y acabe lo cocinante. Blippi, sí. Acá viene la verdad. ¿Cuál es el punto del huevo? ¿A la inglesa o bien cocido? A la inglesa. A la inglesa. Vamos, José. Gracias a este reto... ¡Bien! ¡Bien! Ahí está, perfecto. No pasa nada. ¡Vamos! ¡Vamos, huevos! ¡Vamos, huevos! ¡Vamos, huevos! ¡Ay, no! No, tranquila. Tranquila, tranquila. Parece que Stephanie va a tener compañera, ¿eh? No, no, no tanto. ¡Hasta ahí ya de la galaxia! Un abrazo para Stephanie. Te quiero mucho, amiga. Esperen, esperen. Lo peor de todo es que hoy día me toca probar a mí, ¿no? Espérate, quema. Espérate, quema. Espérate, un ratito. Falta sal. ¿Qué necesidad? Decoradito. Bueno, la única que ha puesto es decoración, ¿eh? Esperen, esperen. Eso, eso. Ay, ay, ay. Mira, a veces en la cocina pasa que no se ve tan lindo, pero sabe delicioso. Podría ser... Ahora, la pregunta de rigor es... Te invito, por favor, a... Un aplauso, por favor. Claro, claro. Ha cumplido el reto. Bueno, podemos ver que la clara, efectivamente, tiene un poco de costra. Tiene costra, ¿eh? Se ha cerrado por ahí algo crudo. Como el huevito pasado. Huevito pasado. Es delicioso el huevito pasado, en verdad. Uy, se ve bien, ¿eh? Se ve rico. Sí, voy a retirar la decoración. Creo que va a haber sorpresa. A ver. Siempre lo decoro. ¡Ah! Ya, se está la inglesa. Mi inglesa. Me gusta la clara un poco más cocida. Lo voy a mentir. No, no, mira. Es un curado riguroso. Un curado a la altura del amigo Javier Macías. Pero si tú agarras un poquito de esa pomodoro y lo tiras en el huevo. ¡Uy! Por eso yo puse el tomacito aquí para... Acá, acá, acá. Mira, voy a ser absolutamente sincero, que es algo que me caracteriza. Y con un pan, este, cafecito. Y la verdad es que no está malo. Está súper, este, jugoso. Hubiera preferido particularmente que la clara esté más cocida. Porque a mí particularmente la clara me da... Pero... Yo le voy a dar el puntaje. Le voy a dar un... Bien merecido... ¡Nueve! ¡Ah! ¡Hola, bravo! ¡Hola, bravo! Mira, mira la cara del productor. No te gusta. Que califiquen alto. No quieres. Muchas gracias. Quizás podrías grabar. Mira, que es simpático todo. Acá siempre se va la gente con una idea nueva de emprendimiento o de nuevo proyecto. ¿Una canción del huevo? Yo tengo. ¿Ah, sí? En YouTube. Si fuera tan amable, una canción del huevo. No, pues, pero esta canción del huevo, en realidad, fue cuando yo estaba con Raúlito en el programa y estábamos haciendo un juego de los huevos y Raúlito me dice... ¡Canta, Raúlito! No, 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 no. Quiero agradecer a Spa Maris, que nos ha maquillado el día de hoy a todos los presentes. Le voy a dejar su número de teléfono, 966-344-172, y hace servicio a domicilio. Si te quieres... ¡Tiene matrimonio! ¡No llego a la peluquería! Y llamas a Spa Maris, 966-344-172, va a tu casa, te hace todo, todo lo que tú quieras, te maquilla, todo. Tu besita cambia. ¡Gracias a Spa Maris! ¡Gracias a Spa Maris! ¡Gracias a Spa Maris! ¡966-344-172! ¡Lo máximo! Yo lo salgo también, pero mira qué belleza. ¡Claro! Acá. Y lo importante... Es participar. Aunque ya esa frase la voy a cambiar porque me la han maleteado. Sí, yo estuve presente en ese maleteado. Fue doloroso. Fue doloroso. Me han dicho... Me han acusado de cosas terrible. No, mejor no lo podemos ni mencionar. No, no lo voy a repetir nunca más. Bueno, entonces, lo que estás haciendo es cuadrando la masa para poder... Sí, acá empezamos por el más grueso y vamos a ir hacia el más delgado en el número del amasado. Eso es muy importante porque no es solamente que estamos estirando la masa, sino también estamos prácticamente volviendo a amasar. Te quiero contar, Tracy. Cuéntame. Francesco de Santis, que es uno de las promesas jóvenes de la cocina nacional. Gracias por lo que me toca. Este... Aparte de haber estado en varios importantes restaurantes. Ajá. Bueno, tiene su café, etcétera, café. ¡Ah! ¿Te ha gustado? Sí. Que puedes visitarlo en Miraflores. Gracias. Tiene cosas escondidas. Eso es lo que se puede. Y pronto viene Alegría. Una Picantería Piurana. Yo soy de Piura. Que la va a poner en Miraflores. ¡Wow! Y seguro va a ver con su juerguilla y su... Ahí te pasaremos la voz, Tracy, para que vayas. ¿Te gusta la comida norteña? Me encanta. Invitadísima también cuando abramos Alegría. Me encanta el nombre. Es más, el nombre se llama Alegría. Me encanta, me encanta. Es súper chévere. Me parece un nombre saso. Te lo puedes robar para una canción y nos des una canción para la alegría. Ahora que están con las emociones, con toda la moda. A propósito, hay un comentario de Tabata G que nos pregunta. Tracy, ¿Vas a comer guariques? ¿Cuál les recomiendas para comer ceviche o anticuchos? A ver, es verdad. Unos guariques sin miedo al éxito acá. Bueno... No sales a la calle, el trechicito, no la sacas. No, sí. O sea, por ejemplo, fui a comer un ceviche en el Mercado Monterrico. Ahí al cual? Uno que está como que al medio. En el medio. Sí, se llaman los Tigres Monterrico. Ya es. Ahí lo me pareció muy rico. También lo recomendó Laura Espoy aquí. Sí, es muy, muy bueno. Es bueno. Bueno, anticuchos, de verdad, no conozco guariques, pero el que me fascina es que justo fui a ayer, fue el que está en Barranco. Tío Mario. Clásico. Tiene como 15 locales. Déjate algo, tío Mario. Ven para la gente, ya. Demasiado. Tiene muy buen picarón también. Delicioso. Sí. Pero sabes que en Tacna, uno de los stands de Tacna tenía picarones. Y no sabes que es delicioso. Sí, es delicioso el picarón. Y después me comí también una leche tigre de Riva Ruf, que es en Tumbes, el restaurante de Riva Ruf. Buenazo. Delicioso. Sí. Tenía conchas negras, ¿no? Tenía. Y nos ha gustado. Espectacular. Y una pregunta, ahí en la feria, pero mucho gusto en Tacna, ¿había muchos chilenos? Justamente lo que querían era incentivar también el turismo. Porque están ahí nomás. Y la verdad es que bastantes personas que están en la frontera y... Ah, buenazo. Y es más, tenía un par de amigas que son influencers en Chile, en la frontera, en la feria. En la ICA. Acá nos ven mucho desde Chile, así que le mandamos un saludo a toda la gente y a la comunidad chilena. Bueno, si Raúl viene un día, yo sé que está viviendo en Madrid ahora. El último número. Exactamente, está en Japón ahora mismo, creo. Está en Japón. Se ha vuelto titoquero. Y quiere hacer un programa nuevo y te convoca, ¿acertarías? Obvio. Claro. Raúl es un crack, empata. Ese es el último número, el número 8. Ah, ya es el último. Mira, traslucio, transparente. Sí, la masa la puedes pintar verde con un poquito de pasta de espinaca, la puedes pintar roja con un poco de beterraga, la puedes poner naranja con zanahoria también. Y cuando hacen esto, hay gente que le pone hojas. Ah, también. Esa es la impresa. Sí, se pone como una impresión. Exacto. Esto es todo un arte. Mira, mira que lindo. Todo distinto para ti, mira que rico. Y esos son los fettuccinis artesanales. Espectacular. Para estudio cocina. ¿Dónde te hacemos? Cositas ricas y complicadas, pero ahí andamos. A periodo de tiempo. Y esto luego, obviamente, lo podemos dejar colgando. Tenemos nuestra maquinita también, nuestro colgador, pero como lo vamos a cocinar pronto. Que es para que seque, en teoría. Es para secar la masa. Pero como eso ya vas a hacer. Como lo voy a hacer rápidamente, ya está. Y mira, la salsa ya está. La salsa también va tomando punto Tracy. Buenazo, buenazo. Ahora nomás falta probarla, ajustarle la sal. Y eso es así, lo más clásico, digamos. Clásico, con un poquito de un buen parmesano. Y eso también le podrías poner vodka, un chorro de crema de leche y la transformas así, la pones. La pones más punta. Mira, ya están, está hirviendo. Al agua de la pasta solo sale. No le pongan aceite, no le pongan nada más. Ya, pero una vez que salen los fideos, si se les puede poner mantequilla, aceite. Una vez que salen los fideos, un poquito de aceite. Claro, cuando ya salen de la cocción, sí. El agua y el aceite no se mezclan, así que no hay necesidad. ¿Qué nuevos proyectos se vienen, Tracy? Cuéntanos. Bueno, ahorita reforzando un montón todo lo que les estaba comentando en el lado infantil con esos videos educativos para los chicos, las canciones, el video. El 15, el 17 de agosto voy a estar en la FI en Arequipa. Ah, qué bonito. Interesante. Sí, y el 25 de agosto voy a estar en la FI en la Feria Internacional de Tacna. Así es que tenemos estas dos presentaciones. Estamos demasiado felices por volver a Arequipa y llevar un poco este show a los chicos y seguir también aprendiendo cosas de nuestro país. Esa la pasta. Qué rico. Tres, cuatro minutos ya, esto rapidito. ¿Cuál es la variedad, digamos, de la variedad de peruana favorita? Mi plato favorito es el carapulca. Carapulca metocina. Delicioso. ¿Pero con sopa seca o así? Con sopa seca con todo. Delicioso. Escuchame, una sopa seca con esta pasta artesanal es deliciosa. O sea, no creas que solamente es italiano todo, sino también con una buena salsa de sopa seca, es deliciosa. Hoy, como está la televisión y con toda la llegada de los programas vía streaming, etc. Hoy, en la tele peruana, ¿funcionaría un programa infantil? O sea, ¿funcionaría a nivel rating, a nivel, digamos, negocio? ¿Funcionaría? Yo creo que lo que se necesitaría es hacer un programa bastante virtual. Yo, por ejemplo, en los shows, si tenemos juegos in situ o saco con elementos, tenemos muchas cosas también, juegos virtuales, que hay pantallas LED, ¿no? Entonces, yo creo que se tendría que evaluar cuál es la propuesta. ¿Qué canal o qué video si recomiendas, por ejemplo, según edades, no? Por ejemplo, a un niño de 6 años en sus 20, 30 minutos de YouTube, ¿qué página? Por ejemplo, hay una que es Miss Rachel, que si bien habla en inglés, pero es bastante explicativa. Ok. Es muy bueno para niños desde antes de simulación. ¿Tú crees que hoy por hoy, si pones en la tele otra vez, María Pía y Timoteo funcionaría? Yo creo que sí funcionaría si es que lo acompañen con cosas virtuales. ¿Cómo? Con esta comunicación interactiva con la gente, con mensajes en vivo. ¿Tu compañera de Timoteo favorita, María Pía o Karina? Ah, la verdad es que... No veas, no me... Vamos, tú sabes la respuesta, Tracy. Tú la sabes. No pasa nada decir, o sea, no estás... Bueno, o sea, me parece que las dos hicieron un match muy bonito con Timoteo, pero yo creo que, como veías en un inicio, creo que con Karina la... Karina es tu gallo. Está bien. No, está bien, claro. Está bien, muy bien. Además es lindísima Karina. Solo porque veía más el inicio del programa, ¿no? ¿Fuiste a la despedida de Nubeluz? No pude ir justo, este... Sube como unos eventos, pero vi todo el... Todo el spam de todo el mundo. Sí, demasiado lindo. Nubeluz era mi época total. Claro, de todo, ¿no? Y, ¿qué opinas sobre la película Sube a mi Nube? O sea, ahí también, no solamente van a tocar el tema del programa infantil, sino también un poco lo que hubo detrás y... Y, bueno, está este... El tema de... El tema de Mónica Santamaría, ¿no? Que nos... Que se fue joven. Este... ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué opinas sobre que hagan una película del tema? ¿Crees que deberían no hacerlo, dejarlo ahí? ¿Y qué opinas sobre la salud mental, no? Que está... Que es complicado ahora. De hecho, hay que... Yo hago terapia, imagínate, y acá he mandado toda la producción a hacer también. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? Me parece que, de hecho, el tema de Nube Luz hacía siempre algo muy mediático, ¿no? Y la magia que ellas dos y después las más chicas pudieron tener fue increíble, ¿no? En lo personal, yo no haría una película. Ok, ok. No haría una película. ¿Crees que no es un tema que debería tocarse porque ya está? No, porque creo que... Es mi opinión por respeto. Se abren heridas. Sí, por respeto también a la familia, ¿no? Es una persona que muy joven se fue y ya es un tema que ha estado cerrado. Por lo que he podido ver a grandes rasgos, creo que la familia no está enterada. Y un montón de detalles, ¿no? Ah, ya. Que de repente podrían haberse contemplado antes. Y definitivamente, hoy por hoy, me parece que igual la gente ya está teniendo un poquito más de conciencia de la salud mental, ¿no? O sea, antes era como... Importante, nunca se hablaba. Era tabú, ¿no? Ibas al psicólogo y te dice, bueno, mi compadre está... Está loco. Sí, no. Pero es necesario porque, o sea, lo que nosotros somos también es... Lo que somos ahorita tiene raíz de papás, abuelos, bisabuelos, un montón de cosas que hay que ir conociendo, ¿no? Y tener ahora espacios y también espacios virtuales en donde ayudan de manera gratuita. Exacto. Si comes parmesano, ¿no, Tracy? Sí. Yo voy a disfrutar ese plato, como no tienen una idea, porque además... Se ve delicioso. Me almorcé un pollito, un pollito interrogado. Ay, mira, dale la fragua también. Sopla, sopla. Uy, exacto. Así, mira como va. Está hermoso de caliente. A ver. Escúchame. No coman frente a mí tampoco, Gau. No. Tranquilo, amigo. Otra bonita. ¿Le faltó la punta de sal o ya no? No. ¡A la mierda! ¡Mmm! ¡Mmm! Sean honestos, ¿ah? Está delicioso. Los ponemos en el restaurante, entonces. Un saludo para todas tus... Saludos a ustedes. ¡Saludos a ustedes! No, mi chica del de Geriátrico 92. Sí. A ver. Estás en primer plano ahí con Fernando. Voy a quedar con Tracy para encargar uno del catering, porque ese es un negociazo, el catering de los shows infantiles. Sí, por favor. ¿Por qué no? Ahí vamos a ser unos socios. No, escúchame. Escúchame, está delicioso, ¿ah? Está demasiado bueno. Gracias. Tan rico que no le voy a invitar a nadie. Bueno, hay bastante masa para hacer pasta. Y sin mucho más que decir, ya el director nos invita a ir despidiéndonos. Yo también. Gracias Tracy por venir. Encantada. Encantado de tenerte acá. Tu casa cuando quieras a la Cocina TV. Conmigo. La verdad que te ha salido espectacular. Está delicioso. Gracias. No. Cuéntanos dónde, bueno, dónde te pueden seguir, cuál es algo, lo próximo, el show próximo que tengas o alguna actividad que pronto quieras recomendar. Y aquí, después de este plato, de verdad, que me inviten siempre. Este, feliz de estar acá en la cocina con ustedes. Y bueno, invitar a los chicos de Arequipa que vamos a estar en la fría el 17 de agosto. Y en Pitac el 25 de agosto en Tacna. Y bueno, la verdad que el disfrute de Gabriela y Cozón me está, me concentra. Está delicioso. Está delicioso. En tu Instagram, para que te sigan en tu Instagram. Me sorprendí a esto de este plato. Arroba. Es arroba Tracy Proud y del Nido, arroba Tracy Club Kids. Y bueno, ahí vamos a subir todas las informaciones y todas las cosas que vamos a ir haciendo con los papás. Bueno, muchísimas gracias Tracy por venir. Mañana tenemos un invitado bastante controversial. Rick Latorre. Rick Latorre. Que viene a darnos los últimos chismes porque yo lo sigo, él da los chismes así en la última. En 60 segundos. En 60 segundos. Te lo cuento. Mañana viene. Mañana viene. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos en Estudio Cocina donde Gabo Cosa. Te hacemos cositas ricas. Chau, chau, chau.